que íbamos a consumir, imagínense, arroz, era arroz solo. Mi niñez era una niñez con dificultad en el sentido de que si comiera una vez al día, una sola vez al día. Una mujer que inició con una economía muy difícil. Yo era una niña que salía a pedir, yo iba a pedir pan para traer a la casa. ¡Suscríbete al canal!